La paciente llegó más o menos a las 11 y media de la noche. Es una paciente que ya tiene un parto anterior, un embarazo de término, 37 semanas. Llegó en trabajo de parto con 6 centímetros de dilatación, ya bastante avanzado para lo que es un trabajo de parto, no le faltaba mucho tiempo y más teniendo un parto anterior. Así que bueno, la pasamos a preparto y aproximadamente a las 12 sintió de sedos de pujar y bueno, la pasamos a parto y nació el bebé, o sea, todo totalmente normal. Pesó 2,6 kilos, un varoncito, ninguna complicación. Así que bueno, inauguró en 2007 Joaquín acá con nosotros, así que todo muy bien. Además del nacimiento de Joaquín, se produjeron otros dos en la misma maternidad, a las 3 y a las 3.50 respectivamente.